Música Buenas noches amigos y amigos, esto es una edición más de Punto de Vista hoy a través de Ecotelevisión, como cada sábado ingresando a sus hogares hoy es sábado de gloria, sábado donde Cristo resucitó sábado de alegría y para un poco reflexionar sobre la importancia de la Semana Santa y la relación que tiene ser un buen cristiano con los derechos humanos vamos a dejarlos con una reflexión del sacerdote José Manuel Miranda secretario ejecutivo de Codeica y sacerdote de la parroquia del pueblo joven señor de Luren, Santa Rosa de Lima Mira, creo que en Semana Santa el centro es Jesús Jesús que da la vida, Jesús que entrega su vida Jesús que nos invita a entregar la vida por una sociedad distinta por un mundo distinto la clave de la Semana Santa es el amor desde este es mi cuerpo que es entregado, esta es mi sangre que será derramada hasta perdónalos porque no saben lo que hacen y ese entregar la vida de Jesús es un acto de amor enorme y la invitación es precisamente y yo creo que la invitación es muy clara construiremos una sociedad distinta desde el amor ¿Cómo se relaciona esto con el movimiento de derechos humanos? ¿Este trabajo? Claro, claro que sí ¿Estamos hablando de los ciudadanos? Derechos humanos es defender la dignidad de la persona humana la base de los derechos humanos es la dignidad de la persona humana desde iglesia cuando se habla de derechos humanos se habla de este edad pastoral de dignidad humana así le llaman en términos eclesiales pero es defender la dignidad de la persona humana de todas las personas humanas ¿Y qué es defender la dignidad de la persona humana? hacer que estas personas vivan dignamente con todo lo que necesitan para realizarse como personas y como pueblos ¿Significa que no hay argumentos entonces cuando se cuestiona a quienes están en la militancia y en el activismo de derechos humanos? Para mí no absolutamente nada por eso lo faltaba además la iglesia siempre ha tenido la pastoral social que le llaman y siempre debe defender bueno, porque es iglesia debe defender a la persona humana no solamente en una dimensión espiritual no, no, en todo lo que es dignidad y todo lo que son circunstancias dignas para la persona humana no solamente es que Jesús iba de pueblo en pueblo sanando, levantando a los de abajo sí, iba de pueblo en pueblo ¿Es un poco lo que ha hecho CODEICA como Comisión de Derechos Humanos? desplazarse a las comunidades trabajar, hacer un trabajo social ¿Cree usted que faltó algo en estos 30 años? ¿Qué debió hacer CODE y que no lo hizo? Mira, ahí yo repasando la historia hacer memoria es traer el pasado al presente y repasando un poquito creo que hubo fallos o sea, nosotros comenzamos a implementar los Comités de Derechos Humanos a nivel distrital y provincial y lo hicimos en Parcona, en Tinguiña lo hicimos en Nazca lo intentamos yo viajé a todos esos sitios pero después no hemos sabido después darle seguimiento claro que las circunstancias fueron difíciles no te iba a crearse un Comité de Derechos Humanos cuando eran mal vistos como subversivos pero de todas maneras creo que ahí faltó mucho en ese sentido creo que otro fallo nuestro fue poco hemos trabajado con campesinos y el sector campesino es un gremio importante de nuestro sector muy marginado y muy abandonado creo que ahí también teníamos que haber hecho un trabajo y no lo hemos hecho nosotros cuando celebramos los 30 años celebramos dentro de una serie de limitaciones nada de triunfalismos se han conseguido cosas hemos contribuido a ello pero hemos trabajado dentro de nuestras limitaciones y eso hay que tenerlo siempre muy presente también ¿Cómo ve COEN adelante? Mira, yo creo que estamos trabajando bien nos programamos cada día más y mejor seguimos trabajando con una opción preferencial por los marginados el hecho de estar ahora en un programa con 61 asentamientos los más pobres del departamento me parece sumamente importante pero de todas maneras creo que los organismos y otros también tenemos que saber saber con más claridad hacia dónde vamos y yo creo que hay que perseguir en primer lugar eliminar toda discriminación en el Perú grandes sectores están totalmente discriminados totalmente discriminados es increíble tener una nación con serranos, con gente de la selva totalmente abandonados eso hay que levantar la voz contra todo eso y eliminarla ¿no? otro aspecto no solamente ese de discriminación discriminación de género también de la mujer el otro es cómo conseguir esa vida digna para todos también creo que hay un reto que tendríamos o en otros términos más políticos la inclusión social de que habla ¿no? Yanta Humala importante cuando se habla de esta relación de Semana Santa de lo que significa realmente estar en Cristo y el trabajo o la obra de Jesús como lo ha dicho José Manuel Miranda estamos hemos invitado acá a punto de vista a la madre Lucía Orozco ella lleva 48 años ya de trabajo en nuestro país es de Colombia pero viene haciendo un trabajo muy importante un trabajo pastoral de comunidad quien no conoce a Lucía en el trabajo comunitario ella pertenece a la pastoral carcelaria trabaja directamente con los internos del penal de Cachiche con aquellos que muchos decimos ya no tienen un sentido de recuperación pero viene haciendo con un conjunto de mujeres un trabajo interesante Lucía buenas noches bienvenida a punto de vista estamos el sábado de gloria ¿cuál es el valor el significado de esta celebración y esta fecha para los cristianos para los católicos? buenas noches buenas noches con todos bueno siempre la iglesia tiene diversas etapas en el año litúrgico y la semana santa es uno de los más importantes porque es digamos recordamos la pasión muerte y resurrección lo más importante la resurrección del señor que hoy justamente vamos a a recordarlo es tener un alto en nuestro camino de de vida cristiana para reflexionar y profundizar lo que significó para y lo que sigue significando hoy la vida la vida de Jesús la obra de Jesús sí y la resurrección principalmente crees se lucía que la gente toma conciencia de esto que realmente la semana santa es una semana de fervor religioso o es que los jóvenes sobre todo pero también los adultos cada vez más nos alejamos de la iglesia yo creo que no aparentemente hay tantas cosas negativas en nuestro país y en el mundo pero me parece que que hay fe lo que pasa es que no no sé muchos no no la llevan a la práctica y la fe es práctica es obras ya lo dijo Santiago la fe sin obras no vale nada la fe sin obras no vale nada sí eso significa para una persona que es creyente católica apostólica y romana y romana que es pasa por ir a la iglesia cada domingo al templo a orar o pasa porque en mi actuar diario tenga una actitud positiva con las demás esa es la fe es expresarla en obras diariamente no no es cuestión de que cuando es semana santa o cuando es navidad yo tengo fe y voy y me confieso y comulgo y canto y rezo no la fe es diaria y es en cada paso de nuestra vida y eso lo tenemos que demostrar con nuestras obras con nuestra manera de ser y muchas veces eso es lo que nos falta a los cristianos ¿por qué la semana santa es una fecha o la fecha más importante de la iglesia católica? tiene que ver con el sacrificio de Jesús sí justamente porque Dios envió a su hijo Jesús para redimirnos para salvarnos y y él dio su vida por nosotros pero no la dio la vida quedando muerto la dio para darnos vida a nosotros y ese ejemplo de darnos vida lo lo demuestra hoy con la resurrección del Señor Jesús no quedó muerto Jesús vive Jesús se resucitó y esa es la fecha más grande del año litúrgico la resurrección de Jesús ¿por qué es importante? ¿porque Jesús resucita? ¿o cuál es el valor el sentido para nuestras vidas? justamente porque lo que se dice si Cristo no hubiera resucitado ¿en qué creeríamos? ¿y en quién? ¿no? entonces es el fundamento de nuestra fe la resurrección de Jesús ¿no? y resucitó para darnos esa lección que nosotros no vamos a quedar también vamos a morir y no vamos a quedar en un sepulcro no más muerto vamos a resucitar también ¿no? ahora tú vienes haciendo un trabajo pastoral con un sector olvidado marginado como son los internos del penal que hizo Rey de Cachiche mucha de la gente dirá pero ¿para qué trabajar con ellos si son delincuentes asesinos? ¿qué sentido tiene recuperarlos o rehabilitarlos? ¿es parte de tu vida pastoral parte del trabajo como iglesia? ¿tú sí crees en ellos? sí yo sí creo porque si no creería no iría tampoco al final tiene que ver con la fe esta relación y esta creencia sí de hecho de hecho pues ¿no? y ya varios años estoy yendo allá con un grupo también de de señoras de de mujeres que vienen sí y entonces ellos también no digo que sean muchos ¿no? generalmente se dice de lo bueno poco en el penal hay gente que que vive su fe ¿no? y y también la demuestra en obras también ¿no? pero nosotros vamos al penal justamente para para dar ese mensaje de un Cristo resucitado de un Dios que nos ama y porque nos ama murió por nosotros eres de la filosofía de la iglesia liberadora transformadora de la iglesia que no solamente es el templo por ahí la comunidad por ahí ¿no? el trabajo comunal en el cual a veces hay este cuestionamiento pero que desde el trabajo comunitario de base de visita de calle que tiene un valor más rico ¿no? de hecho sí pues bien Lucía muchísimas gracias por estar con nosotros finalmente ¿cuál es tu reflexión para la gente que está en casa y que nos está viendo y que está un poco en estos días de Semana Santa de reflexión haya permitido un poco también hacer un alto a nuestras actitudes ¿no? ¿cómo mejorar? bueno que aprovechemos estos días o mejor dicho ojalá los hubiéramos aprovechado esta semana y que nos iba para reflexionar todos los días del año que no sabemos cuándo vamos a morir pero que no es una muerte negativa sino que es una muerte que nos lleva a la resurrección a vivir a habitar un reino de paz de justicia y de amor como lo hayamos vivido acá en la tierra y que nuestro ser cristiano o católico no significa solo estar en la procesión y después no es eso nada más es vivir a Cristo todos los momentos de nuestra vida ¿no? tenerlo presente y sentir y acompañar a María en este en ese sentido en este caminar María nunca dejó a su hijo se caminó por la calle de la amargura hasta que lo tuvo en sus brazos cuando ya estaba cadáver y nos lo entregó a nosotros entonces tenemos que seguir ese ejemplo y esa fidelidad de María como madre y de nosotros como hijas o como hijos también seguir ese ejemplo seguir a Jesús no separarnos de Él a veces decimos que Dios me olvidó no es Dios el que se olvida de uno somos nosotros que nos olvidamos de Dios tremendo trabajo seguir a Jesús tremendo trabajo que no es fácil y con mucha fidelidad cada minuto de nuestra vida ¿no? que además no es fácil ¿no? no es fácil porque hoy se ve una falta de valores de hecho sí pues insensibilidad esto último en este pequeño tiempo que nos queda ¿cómo se vincula con los derechos humanos? ser católico ser cristiano es que para mí los derechos humanos son derechos que toda persona merece y debe vivir los derechos humanos son los derechos que Jesús vivió también porque yo pienso que los derechos humanos nos piden vivir en justicia por eso decimos derechos humanos ¿no? vivir en justicia y vivir con el otro seguir con el otro no aquí en esta vida no seguimos un camino solitario solitarios no más ¿no? no es seguir el camino de Jesús con el hermano que tenemos a nuestro lado muy bien y eso creo que es el mensaje de los derechos humanos y el mensaje también de Jesús muchísimas gracias hemos entrevistado a la madre Lucía Orozco me permite tutearla la conozco mucho tiempo ella es parte de la familia de Codeica y una admiración porque desde el trabajo que hace siempre está muy cercana a la comunidad y a los sectores más pobres son vuelvo a decir 48 años de su vida que vive aquí en el Perú admirable para quienes somos del Perú y a veces no estamos haciendo nada por nuestro país vamos a la pausa comercial y retornamos aquí en Punto de Vista de Vista de Vista Gracias.